Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 Y hoy voy a enseñar como poder darse un baño en este juego, vale Ya sabéis que bueno, no podéis ir en plan ir a, por ejemplo, al lago y bañaros ahí tal cual Que si que se puede, pero en plan un baño en condiciones, bien Tenéis que venir a, por ejemplo, alguna ciudad como estilo, yo que se, Valentine Que es la cual me encuentro, vale, veis que estoy en Valentine Y bueno, aquí en Valentine pues hay, pues eso, un pequeño hostal, vale Un pequeño hotel por así decirlo, el cual si entras, vale Si entráis aquí, vale Pues tenéis a este hombre que podéis pedirle, pues, eso, que yo que se, baño por 25 dólares O yo que se, alquiler de habitación, vale, así que os digo Vale, bien, lo que vamos a hacer es darnos un baño, así que compramos, vale, un bañito Y bueno, como veis, pues tenemos que ir a la parte de arriba, vale Así que subimos a la parte de arriba No, por aquí no era, era la parte de abajo, que me he equivocado Madre mía, que mongolo que soy Vale, pues tenéis que ir a la parte de abajo A ver, a ver, a ver Bajamos por aquí Y vamos a la parte de abajo, que es donde está el baño Y vais a ver ahora como se baña, tío Es impresionante, gente, vais a flipar Así que ya os digo A ver, a ver, a ver Yo digo, si queréis más tutoriales de este juego Simplemente dejar un like, suscribiros y ya está, vale Y como estáis viendo, se está bañando ahí Tal cual, o sea, madre mía, chaval Madre mía A ver, eh, lavarse la cabeza Como podéis ver, se está lavando la cabeza Yo digo que el personal también necesita un baño de vez en cuando Ya que si no huele mal Y contra, la gente dice, huele, huele pestecilla, vale Y eso no puede ser Así que tenemos que darle ahí Enjuague, como veis Crea jabón ¿Veis? Vale, también podemos dar en plan Hace esto un baño de lujo ¿Vale? Un baño de lujo Cuesta 50 dólares Pero lo que hace es venir una mujer Y te baña ¿Vale? Tal cual Como estáis viendo Pues viene una damisela Y empieza a lavar al caballero ¿Vale? No penséis mal, compañero No penséis mal Así que ya os digo Vale, también podéis ir en plan Lavar el brazo izquierdo Por ejemplo ¿Veis? Lo coge y lo lava ¿Vale? ¿Veis? Saca el brazo y lo lava Lavar el brazo derecho Lo mismo ¿Veis? Le da al cuadrado Y lo va lavando Ya os digo 50 dólares Es verdad que hay bastante dinero Si por ejemplo Habéis hecho algún que otro Método Como ya he subido yo Al canal De como conseguir dinero Pues no va a costar mucho Pero bueno Lavar pierna izquierda ¿Veis? También Saca ahora la pierna Y coge Y le lava la pierna ¿Vale? Ya os digo Ahí parece que está haciendo otra cosa ¿Eh? Compañera Compañera Cálmese usted Porque parece que está haciendo Otra cosa Y como estáis viendo Pues falta la pierna derecha Y como vais a ver Pues cuando salgamos Del baño Estará nuestro personaje Bastante más limpio De lo que ha entrado ¿De acuerdo? Es decir que antes Estaba un poco asquerosete Y ya os digo Que al lavarse Pues evidentemente Pues ya os digo Huele mejor el hombre Ya que si tú vas Por el poblado Pues bueno Por el poblado Por el pueblo Evidentemente pues Huele un poquito mal El caballero Así que Ya os digo Hay que intentar Que se lave Y que bueno Que esté limpio Porque si no pues Cuando tú encuentras a la gente La gente hace como Una animación Diciendo Uy que peste ¿No? Así que ya os digo Y simplemente Esto sería Por el pequeño Tutorial ¿Vale? Que bueno Un vídeo Bastante fácil De llegar A este punto Y como hacerlo ¿De acuerdo? Así que ya os digo ¿Veis? Y ya pues De aquí Ya no podemos salir Ya que no hemos dado Un baño Ya os digo Que no hace falta Que si no queréis Coger el baño De lujo Ese que sale La damisela Pues no hace falta ¿De acuerdo? Ya os digo Que eso Al gusto De cada persona Y como ves Pues está más limpio De lo que ha entrado ¿De acuerdo? Ya que antes tenía La cara más llena De mierda Así que nada Gente Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Se agradece Una suscripción También Y como siempre Un suelito Y ponerme en los comentarios Si queréis algún vídeo Real más De este juego O que haréis algún Instagram Como siempre Un suelito Y hasta el próximo vídeo Adiós